Y bueno hermano, no es un secreto que nunca nos han gustado las películas de live action de Resident Evil No, para nada No, no hermano De hecho la gran mayoría yo creo que de los fans precisamente de Resident Evil Yo creo que la gran mayoría no les gustó Excepto a lo mejor posiblemente la primera que no fue tan mala Pero de ahí en fuera yo creo que la gran mayoría de los fans no nos gustó Me agrada como lo dices porque es en serio La primera es medio decente El resto hermano de la segunda no se habla Porque tu personaje favorito No, 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 al carajo Y bueno después de meses de especulación y unas filtraciones de un casting que resultó ser semi verdad Se confirmó que se estaría reiniciando una nueva serie de películas de Resident Evil Y bueno hermano aquí te tengo los detalles de lo que es el director Que es lo que opina del casting y de muchas cosas que a lo mejor no te puedan llegar a gustar hermano Pero bueno vamos Ya tengo mi paquita aquí de Kleenex hermano para limpiarme estas lágrimas Ok bueno Por el momento la producción no se ve tan mal Ya que según sus palabras estas nuevas películas se estarían manteniendo más cerca dentro del tono y la temática de los juegos Johannes Robert que así se llama el director No si Que nombre Famosísimo Johannes y Robert dos nombres No, ningún apellido que raro Extrañamente si Que raro pero bueno Comentó que esa sería una historia de orígenes ubicada en 1998 Tomando como base los eventos de los primeros dos juegos Durante la fatídica noche hermano de Raccoon City Y hasta donde investigué Él ha trabajado en varias películas de horror de bajo presupuesto Su última película es una de tiburones llamada terror a 47 metros No pues si Famosísima hermano Pensé que ibas a decir Charneyto hermano Dije no mames ¿Cuál es esa? ¿Es la de los tornados con tiburones? Ah buenísima Bueno yo pensé Yo pensé que ibas a hablar de esa Dije Hermano por favor cuando dijiste tiburones Dije no Que no sea ese hombre Hermano no Hubiera sido tremenda hermano Disculpame Hubiera sido buenísima Entonces no tengo precisamente confianza De que a lo mejor sea el hombre dedicado para este trabajo Sin embargo a lo mejor nos puede llegar a terminar sorprendiendo Porque si siente pasión por el juego Esto va a estar interesante Y según sus palabras las estoy traduciendo Es lo que dijo él Con esta película realmente quería volver a los dos primeros juegos originales Y recrear la aterradora experiencia visceral Que tuve cuando los jugué por primera vez Mientras que al mismo tiempo contar una historia humana Acerca de un pueblo americano moribundo Que se sienta tanto identificable y relevante para la audiencia de hoy Esto podemos tomar dos cosas importantes Número uno es que al menos Hugo los Juegos Sabe de que tratan el experimento del horror que nosotros sentíamos Esperamos Esperamos Y otra cosa suena como cualquier otro testimonio de Hollywood De cualquier otro director que ha jugado a los videojuegos Exacto Todos nos han dicho lo mismo Bueno muchos nos han dicho lo mismo Siempre nos han ilusionado de la misma manera Precisamente para promocionar su producto Decir soy apasionado de los videojuegos Voy a sacar mi producto Y la verdad es que el producto sale No muy bueno que digamos Entonces Esperemos que este al menos si le intente Si no hacer una historia exactamente igual A menos que Se mantenga Exactamente A menos que sea terror Y bueno hermano aquí se viene lo cabrón Este es el casting Y se va a estar desarrollando durante los Va a estar utilizando los personajes principales Y te los voy a estar mostrando Aquí bueno La primera Es Jill Valentine hermano Y no te vayas enojar Este es Jill Valentine Mira No mira Salió en Ant-Man Salió en Ant-Man Ok Es preciosa la mujer Pero siento que le falta ese tono Que caracteriza mucho a Jill Valentine Y este hermano Es que Jill Valentine tiene un rostro un poquito más serio Como eso De un militar De un policía De alguien que ha vivido acción La chica no es fea Es guapa la chica Es muy guapa la chica Pero como que no tiene ese Jill Valentine Ese aire de Jill Valentine Sí totalmente de acuerdo Claire Redfield Que es interpretada por Calla Scouderario Scouderario o algo así se pronuncia Salió en Maze Runner También Ni siquiera he visto la película Pero dije Eso está bien Ella fíjate que sí Ella sí se ve así como Como posiblemente una Claire Sí Como se vería una Claire en mi vida Posiblemente sí Sobre todo Esta se ve Se ve decente Esa no me molesta Lo más mínimo El otro es Chris Redfield Interpretado por Robbie Amell Robbie Amell Algo así se llama Pero no está mal No Para nada Para ser un Chris joven Un jovenazo bien guapo Sí Busqué su biografía Y creo que la hizo de Fred En una película de Scooby-Doo No las que vimos de niños Sino otras películas de Scooby-Doo Ah ok Entonces Si tienen dudas Al menos ya tiene experiencia ¿Dónde aparece la build más sexy? Ah no No esa no hermano Es otra Es otra Ah ok Este hermano Leon Es que nadie va a ser interpretado Por Aban Hojia O algo así se llama Y pues No mames Es neta Sí hermano No Pero mira No Hermano El actor El actor No es feo No es feo Pero para nada No Pero no es Leon hermoso Pero no es mi Leon papucho Exacto Mira Busca un poco de su ascendencia Es indio europeo Entonces Ya se da una historia Ya se da una historia Mira No importa No importa De donde está tu raza No me importa Así puede ser de Medio Oriente Y hemos visto personas También pinzas hermosas Que son de Medio Oriente Uno de ellos Unos bien famosos Este Que se volvieron muy famosos Por un tiempo No importa De donde sea tu raza El detalle Es que debes de tener Este como Carisma Carisma Que representa al personaje Y Leon desafortunadamente Lo ha representado Tan hermoso Y tan bien hecho Que este No me da ese aire Y no me gusta Está cabrón Este si no me gusta Está cabrón Si no Para nada Este otro Es el siguiente Es Albert Wesker Va a ser interpretado Por Tom Hopper Y así lo ubicamos hermano El es este El que la hizo de Dick Contarle De que se dice Rickon No Dickon Está buenísimo Pero bueno No está tan mal Porque ya sabes Cabía un poquito más largo Lentes oscuros Un poco de maquillaje Y puedes darte una idea De como puede lucir Como un Albert Wesker Sí Sí No Pero este si no me agrada Tanto No sé como pronunciarlo Porque William Birkin Va a ser interpretado Por Neil McDonough O algo así se pronuncia No lo puedo pronunciar bien Pero no sé hermano Tú eres el que conoce más La historia de William Y no No eh Y no para nada Para nada Porque además Le están cambiando En este caso La edad A William Sobre todo Para hacer esa época Que son los primeros dos juegos Aquellos que saben Un poquito de la historia William es un científico joven Casi recién Bueno no recién casado Pero ya Está casado con Annette Pero Su hija Tiene más o menos Unos 10 años Que sería Sherry Menos tal vez Entonces no queda la edad Que debería tener William Porque lo hemos visto En todos los juegos Incluso en el remake Que es un científico joven De hecho De acuerdo a como va la historia Es un científico joven Entonces esto parece Más bien sería como El abuelo de Sherry En vez del papá de Sherry Entonces A mí en lo personal Este sí no me gustó Lo que pasa es que es una parte Muy crucial De la narrativa De Resident Evil Y si se van a mantener fieles No queda la edad A menos que le quiten Por completo Lo que es la esposa Y quiten a Sherry Lo cual sería un insulto Pero deben de mantenerlo Entonces ya sería Nada más ver Y de hecho Por el momento hermano Ningún actor que trabajó En las previas películas Está regresando Gracias a Dios Y de hecho La mayoría de los actores Que mencioné Son relativamente desconocidos Lo cual no significa Que sea algo Necesariamente Algo malo Porque recuerda Que a veces proyectos pequeños Con actores desconocidos A lo mejor tienen más pasión Por el proyecto Que están realizando Y más amor O más bien Más motivación tienen Para hacer que Entregar algo realmente bueno Entonces Con suerte A lo mejor Ese es el proyecto Que quiere entregar El director No y además Hemos tenido casos Por ejemplo Como Deadpool Con este Con Ryan Reynolds No 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 Con el director Tim J. Miller Se llama Este Tim J. Miller Por ejemplo Él nada más hacía cortos Y este Y nunca había dirigido Una película a gran escala Dirigió Deadpool Quedó perfectamente bien Tenemos el caso Del Joker Precisamente El director Que nomás había dedicado A hacer la de Hangover La de ¿Qué pasó ayer? Películas de comedia Y salió una excelente Película de drama Con Joker Entonces Podemos esperar A lo mejor Podemos tener ese Esa como Como pequeña esperanza De que en efecto Este director Y este pequeño Este cast De actores Que precisamente Puedan hacer un buen trabajo Es posible De hecho estamos 100% dispuestos A ver más allá Del casting Y de la apariencia De los personajes Siempre y cuando Logren entregar Un trabajo Que nosotros Los fans De Resident Evil Podamos estar aceptando Como una auténtica entrega De adaptación De horror Terror Y de lo que se ubique Dentro del universo De Resident Evil Porque ahorita Particularmente Resident Evil Ya volvió a ser El rey De lo que son Los juegos de horror Y lo que todo juego De terror Debe aspirar a ser Como eran los 90 Es cuando empezaron A salir las películas Precisamente de Resident Evil Y ahora que de nuevo Está en la cúspide Volvemos a hacer películas Entonces si vas a entregar uno Debes llenar esos zapatos De lo que es un Resident Evil Y esperemos que la hagan bien Que no las hagan de acción Que en efecto Como está diciendo el director Y esperemos que sea cierto Que realmente Él tenga este amor Y esta pasión Por los videojuegos De Resident Evil Espero yo Que haya jugado Los remakes Para que vuelva a renacer Y que vuelva a crecer Ese sentimiento Y que a lo mejor Los pueda llevar Precisamente a la pantalla Grande Y podamos decir Ok O sea No será a lo mejor La historia más original A lo mejor No está muy apegada A Lord como tal De Resident Evil Pero esperemos que sea Una buena película de terror Que eso es lo importante Que sea una buena película De terror Y que no salgan Sus mamas Por favor Porque esta serie de películas No las queremos enterrar Debajo de la tierra Y no volverla a saber Y de hecho sería como que La tercera parte Del universo cinematográfico De Resident Evil Porque ya también Está cenando la serie animada Para Netflix Y lo que es la serie Live action Que digo wow De todas las que creo que Peor suena Este todavía promete Un poco más Sin embargo Nos mantenemos Bastante Bastante escépticos Y cautelosos Con este tipo de proyectos Porque sabemos Como es Hollywood A la hora de tocar Los dedos en proyectos De otros países De Hollywood No y nada más De videojuegos De videojuegos Y bueno Ahí están como que Nuestras opiniones Porque la otra vez Uno nos dejó un comentario De que opinan Acerca de las últimas películas Pues ahí está Ya nos informamos Ya les dimos nuestra opinión Ya se ve prometedor Pero manténganse cautelosos Claro Muy muy cautelosos Ustedes fans de Resident Evil Porque los conocemos Somos muy quisquillosos A veces Exacto Sí la verdad Y bueno ya saben Chamacos Si les gustó el video Ya saben Denle like Suscríbanse Siganos en Twitch En Twitter Y todas las pegaderas Que tenemos que decir al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Entonces ya saben Les estamos mandando Un besote Un abrazote Cuídense chamacos Besos a todos Bye